Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Según las estimaciones de uno de los centros de investigaciones médicas más importantes del mundo, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, cerca del 15% de las parejas no pueden concebir hijos. Inclusive hay algunos expertos que alertan que podría haber una crisis de infertilidad en el planeta. Las parejas que desean tener hijos están buscando todo tipo de opciones. Una es la que se ha llamado la maternidad subrogada o el vientre de alquiler. Esto ha tenido mucha popularidad y en la última década ha aumentado muchísimo y ya es un fenómeno global. Si bien esta alternativa le puede traer gran felicidad a una pareja, también ha desatado una fuerte discusión, un debate sobre sus dimensiones éticas, económicas, de salud, sociales inclusive. Es sobre esto que vamos a conversar hoy. Vamos a analizar en más detalle la maternidad subrogada en los vientres de alquiler. Miren. Tras años de intentar tener hijos sin éxito, muchas parejas han recurrido a la creciente industria de la maternidad subrogada en Ucrania, donde se estima que cada año nacen cerca de 3.000 bebés que son entregados a padres extranjeros. Ucrania es parte de un grupo de países en los cuales la maternidad subrogada, como práctica comercial, es legal y está regulada. Pero mientras que un parto por esta vía puede costar alrededor de 42.000 dólares en el país europeo, en Estados Unidos el costo puede ascender a más del doble. Olga Korzonova, que ya ha prestado su vientre en cuatro ocasiones, recibe cerca de 18.000 dólares por cada parto. No diré que esto es explotación. Nadie nos obliga a hacer esto. Pero sí, la gente lo hace debido a situaciones financieras drásticas. Para mujeres como Olga, la maternidad subrogada puede significar la oportunidad de ofrecer una mejor vida a sus hijos propios, financiar un grado universitario o hasta lanzar un emprendimiento. Pero este lucrativo negocio se ha visto manchado por todo tipo de atropellos contra las madres subrogadas. Desde no recibir la remuneración que se les ha prometido, hasta ser sometidas a condiciones infrahumanas durante el embarazo. Tanto es así, que las Naciones Unidas asegura que este método de reproducción asistida pone en riesgo los derechos de las mujeres y niños. Sobre todo, cuando los padres prospectivos recurren a países en vías de desarrollo, que tienen instituciones y marcos de regulación débiles. Hay naciones como Reino Unido o India que únicamente permiten la práctica de manera altruista, es decir, sin que haya ninguna forma de pago a la madre subrogada. Pero otras, como España o Alemania, han criminalizado todo tipo de maternidad subrogada. Para expertos en derechos reproductivos como Alejandra Cárdenas, esta no es la respuesta. Por un lado, se ha reconocido como un derecho humano, un derecho fundamental de todos y de todas, el decidir si queremos tener hijos o no y el acceder a técnicas de reproducción asistida cuando tenemos problemas de infertilidad para poder lograr. Entonces, realmente la criminalización no acaba la práctica, lo único que hace es terminar castigando a personas que están haciendo no nada más que ejercer una autonomía de su cuerpo. A diferencia de Cárdenas, organizaciones como la ONU no consideran que la ley internacional reconoce el derecho universal a tener hijos, pero aún así subrayan la importancia de más y mejor regulación con respecto a la maternidad subrogada. Y es que los vacíos legales exacerban los abusos y dificultades. Por ejemplo, los niños nacidos por esta vía pueden enfrentar dificultades para ser reconocidos ante la ley. Muchas veces los niños son víctimas de ese limbo jurídico en que tienen dos padres, madres que les aman, quieren ser sus padres, están listos para ejercer esa maternidad o esa paternidad, pero no hay ninguna forma jurídica de establecer esa conexión filial para que ese niño o esa niña pueda, por ejemplo, adquirir esa nacionalidad. Por otro lado, aunque existe un mercado internacional para la maternidad subrogada, no existen leyes internacionales para determinar cómo deben resolverse los conflictos que se presenten. Así han surgido casos como el de Gami, un bebé de padres australianos concebido junto a su hermana gemela en el vientre de una madre subrogada tailandesa. A diferencia de su hermana, Gami nació con síndrome de Down y sus padres no quisieron llevárselo de regreso a Australia. El gobierno australiano determinó que los padres no incurrieron en abandono y el bebé tuvo que ser criado por la mujer que lo gestó. Como respuesta a estas incidencias, países como Tailandia o Camboya, que antes permitían la maternidad subrogada comercial para extranjeros, han optado por prohibirla. Pero eso solo ha redirigido el flujo de padres prospectivos a otros mercados. Según un reporte de la consultora Global Market Insights, se estima que para 2025, esta industria va a generar aproximadamente 27.500 millones de dólares anuales. Y esa cifra podría aumentar a medida que la infertilidad se vuelve un creciente problema global. Un estudio reciente afirma, por ejemplo, que pudiésemos estar al borde de una crisis reproductiva, ya que entre 1976 y 2011, la cantidad de espermatozoides que un hombre puede producir se redujo en un 59%. La autora canadiense Margaret Atwood publicó en 1985 El Cuento de la Criada, una novela de ficción que fue transformada en una popular serie de Hulu. La trama se desarrolla en un Estados Unidos distópico y totalitario, en el que gracias a factores como la polución, la infertilidad, se vuelve la norma. Y las mujeres fértiles se convierten en madres subrogadas esclavizadas. Aunque se trata de un mundo ficticio, la serie esconde un relevante mensaje. En un contexto en el que la fertilidad se está viendo progresivamente afectada, es fundamental que las soluciones no descuiden los derechos de las madres y los niños.